El tomate crece solo Por eso siempre tienen dinero Esa es una masa que se dedica, ¿verdad? Sí, pues con eso, por ejemplo, el terreno por lo menos les avienta unos Esa alfaca les avienta unos 5 mil al mes Y ya no se van de cortar Y ahí van mis tripales también Mis tomates Ya se están cayendo nada más Está a 4 pesos ahorita el tomate allá en el centro, pero de mayoreo Yo estoy agarrando para ese frijol Yo estoy agarrando para ese frijol ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!